Música Llegamos a la fiesta Si nos están invitados Llegamos a la fiesta Con sus milagros Nos comimos un comida Nos pedimos un pepina Nos pedimos mal a las chicas Llegamos a la fiesta Sin estar invitados Llegamos a la fiesta Todos muy bien peinados Y nos emborrachamos Todos nos colocamos Llegamos mal a las chicas Voy a dar una fiesta Y no nos voy a invitar Pero quiero que vengáis Y que entreguéis por la cara Quieres comer mi comida Quieres beber mi bebida Y me pechamos a las chicas Música 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 Música